¿Cuál es el objetivo de los datos de contacto? Lo que se busca ahorita en el instituto es solicitarle a la derechohabiente, ya tenemos varios años haciéndolo, sin embargo ahorita estamos en una fase ya de consolidación. Le solicitamos al paciente cuando viene a solicitar una cita o le agendamos una cita, su teléfono fijo, en este caso sería de casa, teléfono celular o un correo electrónico. ¿Cuál es la finalidad? Fortalecer la comunicación proactiva con el derecho a bien, IMSS, a través de un mensaje de texto, una llamada para localizarlo. Hay varias finalidades por las cuales requerimos que ellos nos proporcionen esa información. ¿Cuáles son los datos que se solicitan? Bueno, como te decía hace ratito, era correo electrónico, teléfono fijo, en este caso si tuvieses un teléfono en casa y el número de teléfono celular. ¿El nombre de la persona? En el caso del nombre de la persona no lo necesitamos porque esa información se registra en cada expediente del paciente. Nosotros manejamos sistemas de información, tenemos el expediente electrónico, en este caso en las unidades de medicina familiar, y en el momento que el asistente agenda la cita del paciente, le sale un combo donde ella pone esa información de datos de contacto y ya si nosotros requerimos localizar al paciente, hay varias situaciones o razones por las cuales nosotros buscamos al paciente a través de estos datos de contacto. ¿Y en qué contribuye el IMSS para tener estos datos? Bueno, ¿qué nos beneficia? Bueno, nos va a permitir, nos fortalece a tener una comunicación proactiva a través de esos mensajes. Entonces, vamos a poner un ejemplo, que yo le voy a mandar recordatorios cuando ya se acerca su fecha de cita con el médico, con el especialista en hospitales de segundo nivel, si tiene para una cirugía ya programada una fecha para hacerle ese recordatorio. De igual forma, lo que va a buscar y consolidar el instituto en este momento es que entra a esa era donde ya están muchas empresas hoy por hoy, ya consolidadas, pues nosotros vía celular nos llegan mensajes de texto donde nos dan desde avisos, facturación, informativo, lo mismo para nosotros es lo que queremos ahora estar también en esta era digital y que la derecha de audiencia pueda recibir spots informativos desde que se aproximan campañas de vacunación, si es por grupo de edad y es ya un paciente que puede ser candidato, que se le hagan ciertas detecciones para buscar y identificar si tiene, si es un, no sé, para descartar o confirmar una diabetes, una hipertensión, mastografías, cáncer de mama, cáncer bicouterino, toda esa información es un medio que nos va a permitir comunicarnos, y tener y fortalecer la educación igual al derechoviense a través de los mensajes de texto, ¿no? No, no hay que subirse a la carretera de la tecnología, no podemos atrasarnos. Exactamente. ¿Eso es para que los derechoviense estén informados de manera constante y no tengan que venir al seguro social informarse, no? Exactamente, todo lo nuevo o todas las campañas y programas que estén saliendo, obviamente que se busca esa parte. Eso sería para el mensaje de texto específicamente, pero también para, se contribuye, por ejemplo, si el teléfono celular o el teléfono de casa me sirve en el caso de los pacientes que hoy por hoy ya tenemos identificados con algún padecimiento en específico y llevan un control aquí con su médico familiar, nosotros le damos un seguimiento mensual. Cuando este paciente por alguna situación no acude a esa cita, nosotros tenemos todo un proceso para localizar, reintegrar ese paciente a su tratamiento. Entonces, ahí es donde nos dan a veces falsos, los números no son los correctos o no lo conocen o nunca nos contestan. Sabemos que cómo se vive hoy en día, la gente es más celosa en a quién darle la información. Lo que se puede garantizar es que nosotros estamos respaldados y estamos bajo las leyes que resguardan la confidencialidad de los datos de contacto. Sin duda, creo que están inscritos al derecho de la privacidad ustedes, ¿no? Exactamente. Primero tuvo que haber esa fase de que se consolidó y ya después entró la fase para solicitar los datos a la derechoviencia. Y bueno, al final es eso, ¿no? ¿Se han detectado ustedes en direcciones falsas? Sí, sí. ¿Qué hacen en ese caso? Sí, hemos recorrido, de hecho, a ustedes, a los medios de comunicación. Por ejemplo, sobre todo cuando hacemos las campañas de mastografía, al paciente se le solicita, además de los datos que mencioné, la dirección. Entonces, una vez que sabemos cuál es el resultado o el potencial resultado, si vemos que hay que iniciar un tratamiento o confirmar a lo mejor con otros estudios de acuerdo a los criterios del área médica, y entonces se hace a través del personal de salud la búsqueda directo en domicilio. Entonces, a veces llegamos al domicilio y el domicilio no lo conocen nunca vivido, es una farmacia, es una tienda, o sea, no es la dirección que nos proporcionaron. Y entonces, pues obviamente no podemos dar inicio si fuese el caso de un tratamiento oportuno, ¿no? Y tenemos siempre en el radar a ese paciente porque no hay otra forma como localizarlo y hemos, de hecho, buscado los medios de comunicación para hacer esa voz que nos haga sonar y nos ayude a localizar a ese paciente. Que en algunos casos no hemos tenido éxito y esperamos hasta que el paciente llegue, pero pues, sí. Tiempo, exactamente, y ahí podemos tener a un paciente con un padecimiento, no sé si estamos hablando de un potencial cáncer, ¿no? La localización cuando no es oportuna y el tratamiento no, pues nosotros sabemos que mientras más pronto es mejor para el paciente, ¿no? El gran total de derechohambientes, ¿qué porcentaje llevan hasta el momento? Bueno, ahorita nosotros el porcentaje más fuerte que tenemos en cuanto a datos es el de teléfono celular. ¿Cuánto por ciento? Un 50%, necesitamos consolidar aún mucho más. Entonces, ¿por qué? Porque de ese porcentaje ya nos dimos cuenta que hay datos que no son verídicos. Entonces, lo que se le invita a la derechohabiencia, pues es que nos proporcione la información correcta, que la vamos a resguardar para el fin que requiere la institución y que tengan la confianza de que no es para otro uso. Si alguno de nuestros televidentes no está inscrito en el padrón este y quisiera hacerlo, ¿cómo le hace? Ok. Lo que nosotros hacemos es cuando el paciente viene a solicitar el servicio y va a agendar una cita con la asistente médica o con trabajo social, nutrición, o la enfermera de familia, de medicina de familia. Esos son los personajes dentro de las unidades de medicina familiar que pueden estar solicitándole la información de datos de contacto a la hora que ellos solicitan el servicio a estas personas. Doctora, ¿cómo se nos quiere agregar? Bueno, pues invitarlos a que nos proporcione la información de manera correcta y pues cuando nosotros hagamos esa búsqueda realmente podamos tener éxito y poder estar contribuyendo a la salud de la derechohabiencia. Amigos de Cancucha, el contrapunto nos dice que escucharon a la doctora Nadia Gil, coordinadora de asistencias médicas del Instituto Mexicano del Seguro Social. Nosotros continuamos con nuestra programación.